Es un personaje que pasará la historia de la música española del siglo XX sin duda ninguna. Yo creo que podrá haber gustado más o menos, pero todo el mundo le reconoce una personalidad, una labor creativa y algo que es un poco especial, es Serrat. Estoy convencida de que a muchos de los que estamos ahora mismo en este teatro nos traen muchísimas añoranzas. Yo creo que con Serrat hemos bailado mucho, nos hemos enamorado mucho y yo tengo mi canción preferida que es Mediterráneo. ¿El por qué? Bueno, pues a lo mejor por aquellos momentos especiales que vivías con tu pareja, con tu chico y que bueno, al final además ha perdurado, o sea que ese mismo chico sigue siendo ahora mismo mi marido, 19 años, muchos recuerdos, muy entrañable, mucho cariño, mucho amor de por medio y teníamos que estar aquí. Era un momento, bueno, pues para recordar un momento inovidad. Muchísimas canciones, por ejemplo, Tu boca me sabe a hierba, Mediterráneo, evidentemente, la del amor, una que tiene de cara al padre, en fin, en general todas. Todas, todas, es mi adolescencia, es mi juventud y es mi recuerdos y mi vida. Me encanta la cebolla, me encanta también Mediterráneo, que es la que todo el mundo conoce y todas las canciones en general. Mi Penélope me encanta. Penélope me gusta mucho. Entre otras, bueno, no sé, me recuerda muchas cosas, no sé, me gusta mucho, sí. Sí, Mediterráneo, con mucho Mediterráneo, que no me gusta. También me gusta Penélope, me gustan todas, todas. Menos que sea las catalanas, las que me castellano, me gustan todas. Bueno, no, no, Mediterráneo, Penélope. Me encanta, me encanta. El cantautor Joan Manuel Serrat volvió a Valladolid para continuar con la gira Serrat 100%, iniciada en el año 2005 e interrumpida para convertirse en dos pájaros y un tiro con su compañero de escenario Sabina. Dos días de actuación con el cartel de entradas agotadas en el Teatro Calderón. El público lleva los cuatro años estos que este espectáculo 100%, con la base de piano y guitarra, lleva ya girando por ahí, pues está teniendo una actitud muy cómplice con nosotros, ¿no? A fin de cuentas el espectáculo es muy cercano, es como un resumen de cada una de las historias, las historias que musicalmente se han tenido que comprimir, de sacar la esencia de cada una de ellas. y tiene una cercanía muy grande con el público. Exige una actitud general muy cómplice, muy cercana, ¿no? Y el que hemos trabajado en lugares grandes, en lugares con 10.000 personas, 12.000 personas, pues si hay suerte y pantallas, suerte y pantallas, pues entonces la cosa puede funcionar bastante bien. Aquí ha sido, ayer fue emocionante porque aquí fue donde empezamos. Yo salía de un proceso complicado de salud y el primer lugar donde se hizo este concierto fue en este teatro, en el mes de mayo del 2005. O sea que cuatro años después aquí estamos, encantados de la vida. Canciones antiguas nuevas, depende para quién, ¿sabes? Llevo 45, muchas de mis canciones han atravesado el cedazo difícil del tiempo y siguen cercanas en la gente y en la memoria de lo que podría ser el sentimiento popular. Es difícil montar un repertorio siempre porque huyo bastante de lo que puede ser un repertorio de grandes éxitos. Los grandes éxitos evidentemente son piezas fundamentales en las que uno se ha ido apoyando. Pero también a veces esconden o opacan otras canciones que son muy interesantes y que haces un gran éxito deja un poco marginadas. Y si tú desde el escenario no haces un esfuerzo con ellas, las vas marginando más todavía. En cualquier oficio pasar, poderlo situar en varias, poderlo sacar de tu propia generación y que no se anque en un tiempo determinado lo que tú estás haciendo, y que esto vaya circulando a través del tiempo contigo de la mano, pues es realmente una bendición. es lo que a mí me permite poder seguir subiéndome al escenario cada día. Este concierto 100% tenía que durar una temporada, menos de una temporada. y lleva durando un montón de temporadas. Entonces cada una de ellas, yo cambio lo que es el hilo conductor. Si ahora tengo este hilo conductor, en otras he tenido otros. Son elementos que me permiten de alguna manera colgar como de un sedal, voy colgando muchos anzuelos, y estos anzuelos son los que de vez en cuando aparecen y juegan con el concierto, siendo un elemento más. Si yo bailara, si supiera bailar, también bailaría. Si supiera hacer juegos malabares, no se haría. Yo trataría desde el escenario de hacer todo aquello que pudiera acercarme a la gente más. Entonces una de las cosas que hago es esta, es buscar algunas de estas pequeñas islas en las que creo con la gente en las complicidades habladas. Y en este último 100%, esta quinta o sexta versión de este concierto, pues juega con los proverbios. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. Un saludo, un abrazo muy grande y que tengáis muchos años de vida y que podáis contar muchas historias de lo que ocurre en la música, en Cartilla, en España y en el mundo. ¡Gracias!